hola amigas y amigos bienvenidos a este nuevo vídeo como veis hoy estamos en un búnker por eso retumba tanto la voz tenemos paredes de hormigón alrededor y en la puerta de fuera pues también está acorazada el vídeo que vamos a hacer hoy es simplemente para hablar un poco de las geo zonas en el DJI Mavic Mini en el DJI Fly Up vamos a filtrarlas y vamos a mirar cuántas clases de zonas hay y en cuáles pueden volar y en cuáles no pueden volar bueno ya llegamos a casa vamos a quitarnos todo esto bueno seguimos con el vídeo ahora ya que me he sentado tranquilamente y bueno deciros que vamos a seguir con el vídeo en este minuto que pongo aquí o aquí según porque me he dado cuenta de que hace cinco meses saqué un vídeo sobre el Robomaster y resulta que ahora el DJI ha vuelto a sacar un anuncio de este Robomaster como sabéis cuando lo sacaron al mercado no se comercializaba en todos los países o digamos en menos países y ahora que se comercializa prácticamente en todo el mundo inclusivo Europa pues DJI te haya vuelto a sacar un anuncio para promocionar este este producto os voy a dejar con el vídeo para que lo veáis y después vamos a hacer un pequeño comentario sobre el vídeo las cosas que veo bien las cosas que veo mal por el simple hecho de que vas a notar lo que pasa en este vídeo y después seguimos con el tutorial bueno el tutorial el análisis que vamos a hacer en esta ocasión con un teléfono de baja gama esto es un Huawei Smart es uno con un Kirin 790 3 GB de serán y bastante lento para ver cómo se para ver esto de las geozonas así que una pausa para ver el vídeo y después continuamos So we've got toilet paper, we've got washing powder, we've got fish washing liquid, what else do we still need to get? Dad? 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 Bueno amigas y amigos, como habéis visto el vídeo viene un poco demasiado vinculado a lo que sería el sexo masculino, para mí esto es un punto negativo, por así decirlo, porque es menos homogéneo hoy en día sabemos que rápidamente podemos hacer daño a los demás y seguramente habrá que algún que otro sector feminista que estará en contra para mi modo de ver, pienso que se han confundido en la estrategia yo hubiera puesto al mínimo en la escena en la que está el padre con el hijo jugando que las otras dos personas fueran, por ejemplo, una chica y una mujer hubiera sido así un poquito más, también un poco sexista, por así decirlo porque hubiera hecho grupos mixtos pero no dejaría el plano típico de... no sé, es que la creatividad y la innovación no son exclusivamente de hombres pienso que en el mundo de la creatividad y de la creación y todas estas cosas estamos a par, incluso algunos dirían que las mujeres son más creativas que los hombres yo en esto no me meto, pero bueno, como veis vienen muy agresivos para vender en el mercado seamos sinceros, seguramente la mayoría de las personas que tienen interés en un aparato electrónico como este seguramente son del género masculino, aquí no vamos a mentirnos, sabemos que por regla es así no quiere decir que no haya chicas que le gusten y mujeres que no le gusten, me imagino que habrá de todo pero esto de siempre queremos los padres con los hijos hacer cosas en común y eso es una cosa que les va a dar seguramente algún que otro punto de más como veis el mercado ahora lo tienen prácticamente ellos cogido por la mano tienen el Robo Master por una parte, el DJI Mini y aunque se habló mucho del Scadio 2 y se habló mucho de las GoPros pues si os estáis fijando en estas navidades, este Black Friday, Día de Hacienda de Gracias, etc. lo más posible es que mucha gente se decante por coger uno de estos otros productos bueno amigas y amigos, pues como decía vamos a hablar un poco de la aplicación de DJI Fly vamos a ir justamente a mirar un poco como serían los temas de las zonas de altitud restringida y de Geofencing, este Geofencing que tienen los dispositivos de DJI Mini por ejemplo vamos a ir a la aplicación, como estáis viendo ya tenemos el teléfono, el Huawei de clase baja de 159 a 169 dólares y lo que vamos a hacer es cuando estamos en la aplicación es ir a donde pone conectar a aeronave como veis va a salir el mando a distancia y vamos a irle a vista de cámara una vez que estamos en vista de cámara, como veis no tengo el control remoto ni nada puesto vamos a darle aquí al mapita, aquí al mapa, el map box y lo vamos a abrir y hacerlo grandecito como veis ya tenemos zonas de Geofencing lo que vamos a hacer es ir a la I y vamos a desmarcar todas para ir una sobre otra y vamos a ir de las que no podemos quitar a las que podemos quitar vamos a quitar un poquito el mapa, hacerlo más pequeñito para que veáis que en el sitio en el que yo estoy tenemos de lado a poco más de 5 kilómetros un aeropuerto, está justo a 5 kilómetros y uno y vamos a ir ahora a lo que sería zona de extensibilidad de vuelo, si le damos al botón rojo vais a ver que es, por así decirlo, estas serían las pistas de aterrizaje y lo que sería el aeropuerto, el mínimo que tienen para que no puedas volar como veis la zona de extensibilidad es pequeña puesto que en realidad tenemos que respetar entre 5 y 8 kilómetros según el país en el que estáis, según la regulación y como veis aquí no cubre toda la zona, digamos que esta es la zona que en realidad operan los aviones para aterrizar y para alzarse arriba. Vamos a quitar la zona restringida y vamos a poner la zona de autorización para que veáis lo que pasa. Como podéis haber dado cuenta ahora, la zona azul, que en estos momentos no se puede, pues por así decirlo, volar en ella y no se puede pedir autorización de momento. Como veis, justamente estos son los 5 kilómetros de aeropuerto. O sea, si miráis el radio, os vais a dar cuenta de que el punto más lejano de la pista, independientemente de como esté, hacia delante va a tener 5 kilómetros. En el caso del aeropuerto de Zurich, la mayoría de los vuelos entran por la parte donde ponen Niederglas, Willag, Winkel y por eso es por lo que ahí es un poquito más amplio. Si vamos al otro lado, tenemos la pista de aterrizaje de Dürbendorf, que en este momento sería en teoría una pista de aterrizaje para helicópteros y militar. Entonces, automáticamente veis que de otra vez 5 kilómetros en esta zona no podemos volar ningún dron. Aunque he de decir que yo he volado ahí donde está la esquinita azul y me dio un permiso. Lo que pasa que hoy en día, como veis, hay azul y azul oscuro, porque es azul sobre azul. Y donde está azul sobre azul no podéis levantar un dron. La zona azul, esta, si pides autorización, aquí una vez me ha funcionado, pero voy a decir que después de hacer el Film Upgrade no funcionaba. O sea, no sé lo que han hecho, pero ya no se puede pedir la autorización. Quitamos. Si ponemos la zona de advertencia, os vais a dar cuenta de que la zona de advertencia es mucho más grande. ¿Vale? Aquí, en lo que sería esta zona, podemos volar en Zurich, en la que solamente sea zona amarilla, podemos volar a unos 150 metros. En la zona de advertencia reforzada, que es esta de aquí, que vais a ver que tiene mucho que ver con las otras zonas, como veis en la zona azul, se puede volar a una altura máxima de 60 metros. Como veis, cambia el color, cambia la restricción. Pero en la zona azul no puedes volar tampoco. O sea que, no sé, es una zona sobre la otra que es lo mismo. Pero bueno, está bien. Después tenemos la zona de altitud restringida, que como veis es donde está lo que sería la pista de aterrizaje en el sentido en el que vuelan los aviones. Y como veis, aquí también tenemos una estación de vuelo. Y tenemos una aplicación aquí en Suiza que se llama TCS Tronen. Y podemos ver como esta zona gris, cuando llegas a ella, te reduce los metros a los que podías volar. Porque como digo, si miramos ahora la zona amarilla, vais a ver que es casi tangente con ella. Entonces, aunque estés en la zona amarilla, que está a 150 metros, tienes una altitud restringida en lo que sería la zona gris. Y como veis, hay dos zonas grises. Hay una zona gris aquí amplia, aquí donde ponen Idle Hasley, y una pequeñita. Y en la pequeñita puedes volar a 20 metros, en caso que te deje. ¿Vale? Y en la zona de adelante puedes volar a 60 metros. Como veis, unas cortan a las otras. Pero todas tienen de alguna manera sentido, ¿no? Vamos a ir ahora a lo que sería la ciudad de Zuri. Y vamos a ir a un sitio que yo sé que no se puede volar. ¿Vale? Le vamos a dar aquí ahora a lo que sería zona restringida. Quitamos. Como veis, tenemos aquí un punto rojo. Este punto rojo es normal que no se pueda volar, puesto que es una cárcel. Entonces, de alguna manera, es una cosa que es inteligente. Tenemos también un estadio de fútbol. Que sería Leipzigrundstadion. Este de aquí. Y en este tenéis que tener cuidado si estáis cerca de esta zona. Porque este... Vamos ahora a habilitar todas las zonas una por una. Vamos a ir quitando para poner. Y vais a ver que está en la zona de advertencia. Y en zona de autorización también está. En esta zona de autorización, es así, queridos amigas y amigos, que sí os van a dar una autorización. En caso de que no haya ningún partido de fútbol, ningún... Bueno, ninguna actividad deportiva. En caso de que no haya una actividad deportiva, vais a poder autorizar esta en esta zona de vuelo. En cambio, en esas dos, donde están los aeropuertos, no. Estoy hablando al día de hoy. Y como podéis ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo malo y lo bueno es que hay zonas azules que son, a veces, están al 100%. La del aeropuerto, os puedo asegurar que va a estar siempre activa y no vais a poder pedir una autorización. Y la del deporte, pues, seguramente, si es un fin de semana o un día que haya partido, no vais a poder ninguna autorización. Y días de la semana en los que no suele haber partidos, posiblemente pueda ser que os tenga una autorización. Lo que os puedo decir es que la autorización es digital y tiene que estar concedida por alguna que otra aplicación que puedas conectar. No sé si la autorización... Esta autorización antes era de otro color. Bueno, las otras aplicaciones de otro color. Y he de decir que he visto que ha cambiado mucho lo que sería la aplicación de Ojo Fencing de DJI. Puesto que esta zona, la azul y la roja, en versiones anteriores como del Mavic 2 Pro, etc., no están. En cambio, sí estaban en las aplicaciones oficiales del Estado suizo. Y también estaban en aplicaciones como AirMap. Aunque he de decir que la cárcel en AirMap no estaba y ahora ya también está. O sea, quiero decir que las instituciones se están preocupando para que para el 2020 esté todo súper controlado y súper regulado. Esto, por una parte, nos es bueno. Quiere decir que si DJI ha hecho estas absoluciones, quiere decir que habrán hecho alguna que otra consulta al gobierno suizo para saber si podemos o no podemos volar sus drones en Suiza y en qué sitios podemos volar. Como os he dicho, todo lo que sería aeropuertos y sitios importantes están ya marcados. Como veis, mi zona es la que he volado. Es donde tengo lo que sería información, geofencing. Pero yo sé que Ingeniera, por ejemplo, también es bastante fuerte en la inversión en drones y, como veis, no veo nada. Me imagino que no habrá hecho una actualización la aplicación porque sabe que no estaba allí en lo que sería GPS. Bueno, amigos y amigos, espero que este pequeño refresco de geofencing os haya servido para algo. Seguramente habréis reconocido que hay diferentes zonas y las zonas las podemos visualizar una por una para también saber más o menos el porqué. Porqué está protegido este terreno y porqué no. Bueno, yo vivo también en una ciudad, como digo, que está cerca de tres aeropuertos, como os podéis haber visto bien aquí. Tenéis que pensar que desde donde pone ZRH a Vetsikon, aquí abajo, donde pone Vetsikon, V, E, T, Z, I, K, O, N, hay una distancia en línea de máximo 16 kilómetros y, como veis, tenemos zonas restringidas, un aeropuerto aquí, aquí abajo tenemos otro que no se ve, aquí esto amarillo es otro aeropuerto, aquí tenemos otro aeropuerto, aquí tenemos otro aeropuerto, o sea que, bueno, estamos rodeados de otro aeropuerto, vaya donde vaya, tengo siempre una restricción de vuelo. Nada más, amigas y amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os vas a comprar un Robomaster, pues comentármelo en los comentarios. Yo a lo mejor traigo dentro de unos días un pequeño review, en caso de que todo vaya bien. Y nada más, amigas y amigos, muchas gracias por ver el vídeo, suscribiros al canal si no lo habéis hecho, y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias.